¡Hey muy bien! ¿Qué tal están? Sean todos bienvenidos a este nuevo video de Epic Mickey Vamos a continuar trabajando la ultima vez que fue justamente aquí en la calle... Ay no me acuerdo que no soy más... Y esto... Coche, plata... Mira todo lo que uno se encuentra... He de decir que estoy grabando hasta un poco tarde, pero bueno, lo van a tener de nuevas formas Tal vez no en orden que acostumbro que es video horario Luego video de la tarde, de la noche y tal... Pero lo van a ir teniendo Caramba, muchos de estos personajes se parecen Son versiones distintas, de historias distintas ¡Como yo! Pensaba que todos ellos habían caído en el olvido Pero a ti nunca te olvidarías, Gran Pit Malvado Gran Pit Malvado, Pit Pan, Small Pit, Pit Tronic... En este lugar hay mucho chul En el paramo resolvemos las cosas, ¿sabes? Por lo tanto, colabora con nosotros y nadie te molestará No sé si le estoy haciendo una buena voz, pero bueno, empezamos con algo... No sé si le estoy haciendo una buena voz, pero bueno, empezamos con algo... Incluso este encuentro con Small Pit del mundo de los Gremlins Toma unos tickets, pero no pienses que eso significa que me quedes bien Small Pit es un memo, pero me alegro de que lo hayas ayudado Aunque sé que necesitas un engranaje que se supone que tengo yo Bueno, si quieres el engranaje, este es el trato La boca esa de guilta siempre resume lo rápida que es Así que le preparé una carrera Estaba tan seguro de que no ganaría que le prometí que le daría un premio si no vacía Y ganó, pero como nunca acordamos el premio Le di ese engranaje que no valía nada El tema es que el video no lo tengo Lo tiene la chica de la estación de bomberos Así que no puedo olvidarte aunque quiera Pero puede que ella sí pueda Y si no, mala suerte amigo Ay, no No lo olvides Y apuntas con el buen remote, hacia arriba Los guardianes que tengas saldrán volando para mostrarte a donde ir a conchero son Ok, se me fueron un poco todas las voces boludo No estaba preparado para decirle la voz a este weón porque se le hace el ale Te lo pito Vale Vale, vale, vale Vamos a ver Salí ¡Eh! Hola, soy Gilda y me gusta la aventura, ¿como a ti? Acabo de regresar de la montaña ¿Qué basura? No es un lugar esperanzante Estaba de acampada con la vieja... En la vieja cabaña de coleccionistas cuando aparecieron los manchados Tuve que salir de ahí rápido ¿Qué? Creí que estar allí en esa repisa era su cumbo, pero no Así que hacia atrás mi preciado... Piolet En fin Puede que encuentre otro pronto Pero bueno El Piolet perdió a Gilda Gilda ¿Quieres intentar mi carrera contra el reloj? He superado el tiempo de Pi Y me haces este engonaje como recompensa Si mejoras mi carrera te daré el engonaje Las reglas son muy sencillas Síguelas al Guardián Azul y alcanzar la bandera a cuadros antes de que se acabe el tiempo Así que... ¿Quieres probar mi carrera con cronometrada? Venga, empecemos Ok ¿Listo? Tres Dos Uno ¡Ya! Tres No, 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 no. Ahora iremos a la Agencia de Interactives a hablar con Horacio, por ocuparnos del suyo. Vale. Buena minuto. Ahí. Eso, hay una lámpara allí que... Para ahí cosas que no se pueden pintar. Vale. Tengo que ver bien como le hago la boda a este wey. Porque es que me reviento. Vale. Veo al museo, ok. Tengo una serie de regalos. Vale. ¿Eh? La madre de policía. Una llave. ¿Qué está haciendo esta llave aquí? ¡Deberíamos! ¿Qué está haciendo esta llave aquí? ¡Deberíamos! ¡Pedarnos la porcha de acá, wey! Ahí está. Que se me van las fósiles, incluso. No me molesta eso. Me vaya a la fósiles. No es bueno cuando estás haciendo así como un doblajito. Simple son aunque sea, como lo que hago yo. ¡Extra! ¡Extra! ¡Avistado a un misterioso no sé qué mierdas! ¡Extra! ¿Has tenido suerte con los engranajes? ¿No? Pues, Oswald lo hizo todo, como en el parque. ¡Extra! ¡Oh! Salvo por algunos detalles. Un buenito parecido, ¿verdad? ¡Bien! Vale. Ok. Vamos a intentar... Ir a donde nos corresponde. ¡Extra! ¡Que se ve! ¡Bien! ¡Joder! ¡No hay! ¡No hay! Temporium... ¿Dónde está el otro que me salta, boluda? ¡Pues no te quedes! ¿Quién se dedica? Ahora sí. Aquí el otro. Bienvenido a Investigaciones Holas. Puedo... Oh! Record Cholis. ¡Mikki! ¿Te acuerdas de mí? Soy Dorase. Estuve en The Firefighters. The Viant Broadcast. ¡The Band Concert! Tu mucho éxito. No te acuerdas de mí, ¿verdad? No pasa nada. Nadie lo hace. Así que acabé aquí. Como el resto. No pasa nada. ¿Aquí? Aquí en El Páramo. Soy un detective experto. Al menos me gustaría serlo. No he resuelto ningún caso desde hace años, pero si necesitas un investigador. Ya soy tu hombre. Últimamente el negocio anda flaco, pero seguro que se recupera pronto. Tengo uno de los engranajes que se utilizan para activar la pantalla de proyección de Islandia. Podría dártelo, pero antes necesito que hagas algo. ¿Qué? ¿Qué? Casi, al dueño de un emporio, cogió prestador un libro hace algún tiempo y nunca lo hace lo devolvió. ¿Podrías ir a ver si todavía lo tienes? Si me lo traes de vuelta, te daré el engranaje. ¿Odio? ¿Odio? Ok. El emporio. ¡Ugh! Muchas voces hoy. Muchas voces y no estaba preparado para tantas cosas. Como eres nuevo en El Páramo deberías guiarte mirando tus mapas. Puedes ver tus mapas en el modo nuevo, usando el botón menor. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. Tengo un museo lo que está acá. Ah, pero lo que busco es el Emporium. El Emporium es eso. Venga. Hola, bienvenido al Emporium. Me llamo Cassie y dirijo el... No estoy tiendo desde ese tiempo. Si alguna vez necesitas algo, este es el lugar al que acudir. Te envío ahora eso. Te he entendido que me usas el libro, deberás. No hay problema. Lo terminé de leer hace algún tiempo y se lo dejé a Paul Dugino, el dueño de la heladaria. Tu tienda está en la espeña de abajo. Si quieres el libro, tendrás que ir a hablar con él. Oye, no se prestan weas prestadas. Vale, voy a poner un cronometro. En la heladería, en la parte de abajo. Aquí. Vamos a entrar. Voy a abrirme un cronometro porque no quiero grabar tanto de vídeo. Quiero hacerlo así cortito. Hola, mi nombre es Paulino y soy el propietario de la heladería. Últimamente te hiciste conseguir grabado, así que a veces no tengo más teoría atrás. El negocio anda algo flojo, pero leo para entretenerme cuando no hay quien. Estoy buscando el libro que me he visto casi. Todavía no lo había terminado, pero es como puede decir. Y tenemos una llave de algo que no me acuerdo. ¿Hay algún lugar más que podamos visitar? Vamos a ir todos a ver nuestras últimas aventuras de los dibujos animados. Son muy divertidas. Eh, tú eres un aventurero, así que siempre necesitas para dibujos animados. Si encuentras algunos durante tus viajes, traelos. Te recompensaré. Aquí puedes ver las verdaderas estrellas. A veces vienen clientes famosos, como tú, por favor. Están en rayos de petícuna. Vale. ¿Tú qué? ¿Quieres conocer las últimas noticias? Son solo cinco de ti. No veo a Oswald desde hasta una eternidad. Si quieres información sobre Oswald, deberías hablar con Plit y Horacio. Oh, vaya. ¿Es ese quién creo que es? Cielos. ¿Eres tú, Mickey Mouse? ¿Te hachan poner información obvia? Este tipo está un poco amalgado. Caramba, si es Mickey Mouse. Ahora ya lo he visto. Señora. ¿Cómo? ¿Cómo has acabado aquí? Miren, yo dejé la cagada. Así se lo debo. ¿No era venir al museo lo que buscaba yo? Bienvenido al museo. Soy Lara Lee. La encargada de este lugar. Ahora mismo no tenemos gran cosa, pero echa un vistazo. ¿Qué quieres? El Palermo es un gran museo. ¿Sabes a lo que me refiero? Tenemos un nuevo busquete de posesión. ¿Ves cómo brilla? Sí, buenísimo. Venga, dejémonos del museo. Tenemos que ir al Emporium. Que está allá. No, al Emporium no. Al este de... Casi. Compra. Genial, has recuperado mi libro. ¿Cómo usar un desfile? Ya estoy prácticamente listo para volver a abrir la agencia. Espero que esta vez las cosas me vayan mejor. ¿Ojo? Aquí tienes un engranaje que te prometí. Y no sea demasiado duro, con lo cual se esfuerza mucho. Recupera el libro. Ya tienes los dos engranajes, Missy. Regresamos rápidamente junto a Marco. Vale. ¿Vale? ¿Para dónde voy? Me confundí. Vengan por aquí. ¡Vale! 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 ¿Has recuperado los dos engranajes? ¡Fantástico! Solo tienes que hacer una cosa más para poner esto en marcha. Brass, cuando la máquina se rompió, su energía se diseminó en el parque, en forma de chispas de energía. La gente se dedicó a recogerlas, pero todavía quedaron algunas por ahí. Necesitamos un parque para activar la pantalla de proyección. Creo recordar que había una expuesta en el museo. Debería ir a tramitarla. Está en la plaza, entre la agencia de detectives de Horacio y la estación de Ferrocarril. Visita aquí en el Emporium. Me parece que tenía una. Vale. El Emporium y el Museo. Vamos aquí primero. Viene en la cabeza. ¿Has encontrado la llave? Ya la trasciendo, por agradecértelo. ¿Te daría algo del interior? Espero que te guste la chispana. Ah, mira, justo. Espera, esto era la llave. Nice. Voy a romper esto. Vale, con calma. Uy, Dios mío. Me mató ese lobo de Pit. Y aquí. Voy a romper. Me voy a romper. ¿Qué? ¿Qué? ¿Necesitas hacer lo que espera brillante de la vitrina? Pero eso es la propuesta más interesante que tengo en la exposición en estos momentos. Que una pena, ¿eh? ¿Tener la chispana física si me traes algo más interesante? No hay지만. ¿También? En el Ciro la gente deja todo tipo de cosas. Deberías estar con él... Acomendoso. Vale El del cine No le falta un zorrito Vale El del cine Tengo un sable que perteneció al mismisimo Capitán Garfield Puedes crecer algo para el museo? Si, supongo que seria genial poner el sable del Garfield Como ya me has traído varias peliculas te daré esto Esto es gratis Y si yo me quedo con el sable Ay, puedo ir con un sable en lugar de un piltel Eso tope Mira tú Mira No, le falta pintar esto ahí Mira Tenemos el sable Entonces podemos recuperar Vale Oh cielos, mira este sable Una de dos piezas Solo cambio por la chispanagética con mucho gusto Gracias Mickey, vuelve a visitarnos cuando quieras Ya tengo las dos chispas Mira Chispas Chispas Eh Si Vale, vamos a ver si puedo pintar esto de acá De hecho te voy a pintar esto Vamos a ver si No, lo puedo usar como una polla para subir esta zona. Al menos... Por aquí, por aquí. Y... Mmm, no me hagan esto. Bueno, ¿minis? A ver. Vale. 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 Ha recuperado la chispa energética, ya pudo poner en marcha la pantalla de proyección a Zelandia. Vamos a ver qué pasa con este dispositivo. Un requisito por aquí, un ajuste allá. ¡Vuala! La pantalla de proyección hacia Zelandia funciona perfectamente. Durante tu ausencia, intentaré preparar la otra pantalla de proyección. Buena suelta, Miki. Toma estos etiquetos ahí de adentro. ¡Yey! La garganta. ¿Quieres bajar a Zelandia? ¿Quieres bajar a Zelandia? ¡Oh! La garganta. ¿No hay otra lápida? ¡No! ¡No! ¡Ah! ¡Pero wey! Vale Vale ¡Pero wey! ¡Ya! 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 ¡No! ¡Ya! ¡Ya! No, 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 no. Vale Calma Venga, siguiente Ah, listo, vale ¿Quieres ir a Oslandia? Yes Mmm... No necesitan Ok Puesto Bienvenido a Oslandia Creo que... Creo que el remolcado de Donald se ha hundido desde la última vez que estuve aquí Siempre me han gustado esas cosas de Oswald El tipo que está delante de la fábrica de trucos se llama Malmurado Es un tipo... Malmurado Muy bien Disculpa señorita, estoy buscando a Oswald ¡Recórchulis! ¡Mickey Mouse! ¡Es Clarabel! ¡Tienes que acordarte de mí! ¡Mira, mira, mira! ¡Apareció en Mickey's Metal Dreamer! ¡En Mickey's Polo Team se ve con las estrellas! ¡Y salía en Orphan's Baby! ¡Tanto en la versión original como en el remake! Supongo que nadie ve esos dibujos. Bueno, creo que regresaré a mi jardín. Es lo único que me proporciona un poco de alegría entre tanto revuelo. ¿No puedo que buscas a Oswald? Eso suena a una tarea peligrosa. Para llegar a la montaña, Mickey Basura tendrá que arreglar ese puente. Antes había un gremlin manita por aquí, pero hace tiempo que no lo veo. ¡Oh! ¡Oh! ¡Antos de que se me olvide! ¡He oído unos ruidos cerca de la fábrica de truco! Podrías ir a ver qué es. Suele como si estuvieran pidiendo ayuda. Iré yo misma a echar un vistazo, pero, bueno, no sabes. No hay nombres. ¡Prepare el puente! ¡Okey! ¡Carga por el de la luz! Mickey Mouse, ¿qué crees que haces? Es un jardín de flores, no un spider Fue accidente Pero uno muy lucrativo ¿Qué encontré aquí? A ver, que me estoy mareando Otro más Listo, querida, lo siento Por ahí, por ahí, por ahí Estoy viendo cositas por aquí y por allá Ah, por aquí Ya voy Bien, me quedé sin cosas Ah, vale A ver, tengo aquí esto ¿Qué le ocurre, señora? Por favor, me da mi placer, yo soy Amelia Para servirte, bienvenido a Islandia Miki Tu casa está aquí, ¿sabes? Y he visto algo que brinqueaba en el pecho Espero que no se acabe de ningún problema ¿Está en mi casa? Dios La puerta está cerrada con llave, Miki Eh, Miki Es tu casa O sea, no No es la tuya, sino la comida de Oswald Creo que esperaba que algún día te olvidaran Y acabó en este lugar Quiero hacerme que este coche sea solo un adorno, ¿verdad? Supongo que tienes uno de verdad dentro ¿Qué está en mi casa? Interesante Ármalo por algo He oído unos ruedos que aparecían por ser de la caja fuerte Allá que el otro Antes se me había Me sabía la combinación de la caja fuerte Pero mi memoria ya no me ha desbloqueado Cuando no estoy de ánimo Mi memoria no vale la pena Tu casa es amarilla y muy bonita Pero la mía es un puerto de los otros Y la regla, eso es por el que recuerda la combinación ¿Qué me dices? Espera que sea de volumen a ver Y lo otro era ¡Eso es Goofy! Bueno, algo parecido Es Goofy animatrónico Yo construyaba Oswald con la ayuda del Dr. Lopop Oswald quería un amigo como tu colega, Goofy ¡Hola! ¡Hola, Mickey! ¿Dónde está lo que faltó de él? ¿Qué te ocurrió, Goofy? Verás, estamos ocupados con unos asuntos de Ciudad Mañana Cuando el Dr. Lopop traicionó a todos los amigos de Oswald Ordenó a sus aliados que me hicieran pedazos Ahora las partes de mi cuerpo están prestigidas por Ciudad Mañana Sé que puedo contar contigo para que las reunas, Mickey ¿Qué es Mickey? ¿Qué es Mickey? ¿Qué es Mickey? ¿Podrías ayudarme? El Dr. Loco apareció por todas las partes de mi cuerpo por la Ciudad Mañana Si pasas a este lugar ¿Podrías recogerlas y unirme de nuevo? ¿Aquí? 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 Y lo dejamos ¿Vale? Porque Me da a mí Que esto Me va a ir de las manos Si o así ¿Qué es Mickey? ¿Aquí me? ¿Qué me queda? ¡Has pintado la casa amulurada! Voy a decirle que lo has completado el trabajo Vale, el otro era un fluido de paro y... ¿La puta? No sé dónde era ¿Eso es raro? ¿Eso es chico? ¡Oye! ¡Muchísimas gracias! Oye, ya revuelvo a la comida chico Azul suena a dos Y tejado rojo me hace pensar en cinco No me preguntes por qué Cinco encima de dos ¡Siete! ¡Eso es lo que! ¡Eso es! ¡Siete, cinco, dos! ¡Esa es raro! Solo tienes que encaramarte el edificio que tengo Con mis espaldas y utilizarla Ten cuidado ahí arriba Vamos a ver ¡Siete, cinco, doble! ¡Muchísima! Veo ¡Alright, hasta ahora! Voy a ver ¡Siete, dos, tres! Te diriges a la montaña Mickey Pazura, puedo ayudarte, pero no sirve mi llave, mi llave inglesa. Cuando estuve en tu casa arreglando el teléfono, me engañó y encerró en la caja. Estoy seguro de que todavía tiene mi llave ahí, mi llave inglesa, y quiero que la esperes. En cuanto la tengas, hazme no saber. Hay una inglesa de fresco, el gremio. Cajo fuerte ruidoso, vale. Vale. A ver, hay muchas cosas aquí, honestamente, así que yo... Lo voy a dejar por aquí, porque la verdad es que hay mucho que hacer. Y hay que simplemente ir a la Mickey Mouse. Así que... Aquí. Aquí. Lo vamos a dejar por aquí, no sé cuánto llevo exactamente, casi una media hora, un aproximado a media hora. La verdad, estaré... Nos van a mandar los 30 minutos. Así que... Sin más, gente. Espero que les haya gustado el vídeo. Si por favor, apoyen con la like, déjenme un comentario y suscríbanse. Si no se suscrito, recuerden que a la colección de todas nuestras redes sociales. No se olviden de dejar de mucho más. Y nos estaríamos viendo en la próxima ocasión con más Epic V. Hasta la próxima. Y adiós. Jeep. ¡Fuera! 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 Gracias.